Una mujer de la historia que siente a su hijo por segunda vez en su vientre Porque al resucitar Jesús es mandor un sueco y amar Yo me imagino a esta mujer que no había palabra ver su hijo resucitado Y decirle madre estoy aquí, me voy a ir al tercer día Muchos guerreras por la hija, muchos guerrados por el 2 de la iglesia Cómo no quiero que yo pueda por ti sola, no quiero que maravilla Tu Dios sonido para diablo, tu Dios sonido para mi historia Tu Dios sonido para mi vida, tu Dios sonido para mi vida Tu Dios sonido para mi vida, tu Dios sonido paralorar Señor, aleluya Estamos whole her dashboard, aleluya Que tal usted va a quedar así, Aleluya Y al God la paz, detrás�ándome Porque el diablo y muchos se están acostumbrados a haberte bajado en el piso A haberte desanimado A haber de ti un día muriado Y Jesús viene Si tú te aguantas un poco más Jesús viene Si tú cierras tu boca y no hablas, no comenta Yo te aseguro que Cristo viene Yo te aseguro que cuando muchos te den por perdido, cuando muchos te den por loco Él tendrá y sorprenderá a muchos que van en contra de ti Yo te aseguro que el vendrá el rescate tuyo Yo te aseguro que si tú esperas y te aguantas un poco más Jesús viene el pleno Demuestra que eres diferente Demuestra Que no haces más Que dicen tus palabras cuando estás en el trabajo Que dicen tus compañeros de ti, ¿verdad que se hicieron? Que dicen de ti cuando tú entras por la puerta a hacer el check-in Dicen que eres diferente Los dios no pueden ver el Dios que tú le estás predicando Pero si pueden verlo cuando ven que tú estás pasando temprano y te ven fuerte Si pueden verlo cuando ven que tú estás callado en el trabajo y estás adorando a Dios Si pueden ver al Dios que tú predica cuando tú siempre estás alegre No se lo asentieron No se lo asentió No se lo asentió Y no se lo asentió No se lo asentió Que lo asentió Que lo asentió No se lo asentió Previte 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 No continúes Que odio ¿Cómo es posible que eres diferente y eres si te vistes igual? Dos. ¡Ceno! ¡Santo, santo, santo! ¡Dale, tu vida! ¡Salud! ¡Salud! ¡Dale, tu vida! ¡Gloria, señor! ¡Pámonos y alaban, Dios más! ¡Ale, tu vida! Dios me bendiga, seré lo patrón que confirmé, seré lo patrón que están aquí Que si quieren ver una juventud diferente Que si quieren ver una iglesia diferente Que entiendan que la corra diferente ¡Sí! ¡Sí! Amoréame en ti Amoréame en ti Amoréame en ti ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya Dios! Te puede vestir Te puede vestir Te puede vestir ¡Oh! ¡Oh! Llévame al lugar Dios Al lugar del secreto Para estar aquí Que me hagas todo Envuelve en ti Envuelve en ti Envuelve 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 ¡Suscríbete! 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 Si usted no pasó una oración Después que yo me hice yo no voy por nadie Porque el mundo bajó la opción Después bajó presencia pero no bajó la opción Si usted no pasó una oración No pasó después Aquí es un monstruo y hay clave por esta gente que necesita Y que necesita una oración A la oración No son las bastones de iglesia pero Les voy a pedir con todo respeto que los que están atrás Mantén a su incomunidad Cuando alguien pasa al frente porque necesita una intervención O cae en la sesión Pero si usted habla No interrumpe lo que Dios va a hacer No entiendenme pero yo soy así de sincera Yo más franca que fea La va a doce Sucer Sucer ayúdame ya Y el otro Ayúdame a cantar a la mamá Y la joven que cantó ayer por el pasado Ayúdame a Sucer a cantar en esta canción Sientan amables Sucer ayúdame a cantar en el nombre de Jesús Declaramos que tú harás la diferencia en esta canción Clame conmigo por favor Declaramos que tú haces el cambio que ellos necesitan Declaramos que los que están aumentando en su vida Tú los pones hoy esta noche No mañana, no hay domingo, no hay lunes, no hay martes Hoy Que necesitan un cambio porque han pasado Ellos necesitan demostrar que son diferentes Pero eso no puedes hacer tú más nadie Yo no puedo hacer lo que tú puedes hacer Dios